015 Sí. Y acá no voy a hacer el otro mostrero, porque no es una boca. ¿Eh? El otro mostrero que estaba haciendo de alrededor, no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Porque el suelo mismo? Sí, no, me voy a perder. No sé, quizás... Por una... No sé. Igual es bastante, para mí que la locaria ocupa estos lugares. Por una cuestión de micrositios, para mí. Es decir, la semilla tiene que sobrevivir entre dos rocas, porque si no se la lastran todos. ¿Listo? Sí. La oportunidad es ella, la que tiene. ¿Viste que la foto del bosquecito de Araucaria tiene piedra abajo? Sí. Esa es la comuna. Después es la que está dentro del bosque. Bueno, está bien. Me voy a hacer. Pobelita. Oh. Ah. 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 Esto sí cambió bien acá abajo. Seguramente. Estos suelos son muy volcánicos, o bastante volcánicos. Son... Son buenos. Sí, tienen muchísimas. Aparte también tienen la SIC No tienen tanto Yo tenía entendido que los alófanos se llaman, ¿no? Sí, los alófanos Tienen mucha capacidad de intercambio de calcio Tipo humus Sí, los alófanos sí Lo que pasa es que no son suelos tan desarrollados Claro Entonces a veces no puede variar Sí, tienen mucho alófanos El problema es que también se le pueden pegar cualquier porquería No, lo que tienen problema son deficiencias de fósforo Porque los alófanos, los alófanos Lo que tienen es muchos alumines activos que te hacen uniones covalentes con los fosfatos Y te los... Y los... Hacen uniones covalentes, así que es charro Sí, caga, no lo puedes usar Entonces... No lo puedes usar Es retención... Tienen una de las definiciones del suelo volcánico Es la retención del 80% del fósforo Entonces... Entonces... Entonces si vos haces un análisis de hojaraja por lo mismo Debería darte... Acá ¿Sería representativo de lo que tenés en el suelo en fósforo? Sí Y no, las plantas endémicas tienen todos mecanismos... Justo la clase que di antes de... De venir Sí Las plantas endémicas tienen mecanismos para... ¿Suplir? No, para... Digamos... De micorriza, de todo tipo Ah... De micorriza, después tienen acidos orgánicos Con el fósforo molecular Que se solubiliza un poco el fósforo Porque el fósforo total tiene un montón Sí También Ah, sí Porque está en la ciencia volcánica Pero no el... Lo que pasa es que... Cuando la ciencia... Eso se va... La ciencia volcánica se va meteorizando Hace fosfatos Y esos fosfatos son retenidos por la alofana Sí Entonces la... Tienes mucho fósforo total, poco disponible Y la ciencia... La caída de las ciencias volcánicas Es una renovación Sí De fósforo Y... Tienen micorrizas, tienen... Tienen... Que largan el suelo Tienen... Un uso muy eficiente de fósforo Entonces... Claro, entonces la... La... Que haya fósforo o no haya fósforo Realmente no les... No les varía en el crecimiento, capaz No, no hay limitaciones Por todos los mecanismos que tienen... No hay limitaciones, sí Claro En general no tienen limitaciones en el crecimiento por fósforo ¿Tienen? No No, por eso No, no, no De hecho... Claro, por eso a mí me había sorprendido De hecho de que las... De las plantitas de la puna Crecen en la adera del volcán, ¿eh? No El fósforo no era un... No era un indicador de... Mejora o peor en el crecimiento Pues ya Claro No, fíjate... No, fíjate... No, fíjate... No, fíjate... No, fíjate... No más que tengan pocos... Pero el precio mucho Y seguramente te van a tocar igual a... Si, si... Si... Viste... Viste todo el trabajo de María Julia Que ya no lo he... María Julia que... Va a salir... No hay... No hay cosas... No hay cosas de laaquista... Pero bueno, no sé si la conoces por eso, o por los trabajos. Una vez, una vez en... Un gran trabajo con un almacenino, que se dice, ah, la esposa es lista, yo ni sabía. No sé de qué se conviene esta casa, yo la conozco por los trabajos científicos, le digo. Bueno, las mujeres las conocen, o por el nombre del apellido, o por el del marido, o del padre. Oh, ahí está. Bueno. Ay, las mujeres se conocen por el nombre del apellido del padre. O por su trabajo también, pero bueno. No voy a discutir. Una que me enseñó un amigo era... La conversación no llegó al baño para que salten los oretos. Claro. Ya está. No llegó al baño. No llegó al baño para que salten los oretos. Claro, hablamos ahí superficialmente. Claro. Sí, sí. Bueno, el trabajo de ella es... ...de circulación de nutrientes en diferentes plantas. Ah, bueno. Está la araucaria, pero son las araucarias de más dulces de acá. Sí. Sí, ahí hay otra cosa para mí, porque tenés una mezcla muy grande con otras. ¿Esto es mono específico de araucaria? Yo creo que había algún mono específico. No, pero ellos buscaban... Yo creo que ellas buscaban... Sí, estoy segura. Mono específicos de... Ah, bueno. Sí, porque no se está mezclado. Sí, se mezclado todo. Y... ¿Qué más? Bueno, y lo que hacen es miden los nutrientes en las sopas verdes en la hoja seca. Y eso es la... Eso es la... Eso es la... Cuánto traslocan ustedes. Claro, sí. Y eso es un indicador de tanto de eficiencia en uso del... Digamos, si son muy eficientes en el uso de algún nutriente es que, bueno, están ahí como... Desaparece... Les parece limitante, digamos. Entonces, hay una relación... Que... 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 No, que por ahí estaría bueno medir la autohoja de la... Si no... Si... Si... Si en el suelo no tenés fósforo. Si no tenés eficiencia de fósforo con los mecanismos... No sé si se puede... Uno no se puede mezclar... Esa cosa... No sé si... Y la otra es... Esa... 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 Esa va a haberlo acá... Seca... Esa... 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 Bueno, mira, mira... Voy a sacar las uvas... Esa... Eh... Ya no tengo la... Esa... 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 Oco... No lo quedan adentro... Esa... Ahí... ¿Viste? ¿En el chino? Eh... Sí... Esa... Son... Son... Con subecos... Se... Con subecos... A couple pesos... Ya están... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se sabía todavía. Sí, estaba con el tratamiento allá. Pero se sabía ya que estaba enfermo. Sí. Entonces, como estaba con el tratamiento y que no estaba en Caracas. Una pena, pero no pudo ser. No, 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 no. Mándale a la chica, a las chicas, de ponerle tres. Esta tiene tres. No, 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 no. No, 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 no. Ponerle al lado. Ponerle al lado. La de... Sí, sí, la de allá. Jamás tachar. Te digo, jamás se sobrescribe. La de 15 a 30 la poné en tres. la bolsa es chiquita la de la densidad pared un 3 con un círculo fuera del 3 un círculo un 2 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 allá arranca el río este era el río ese allá un 2 un círculo de nieve quieren pasear? estuve paseando no te digo que estaba allá parcial tengo los principos de la noche parcial ahora no puede ir a la puerta de la ciudad no, no, ahora que hay que ir a la puerta parcial parcial dame tu cámara querés que saque allá arriba? la perdí mi ah no no entonces ven v